¡Adiós! ¡Adiós! ¡Puede mío! Captura el anillo mejor sí, pero... Hasta los bots recorteros... ¡Esta web tiene el weón! Sí, pero... Se ha recortado, entonces es fácil picarlo Y ahora quiero sacar la... Podría hacer la SWAT, weón Por esa weón No ama weón, me voy solo Jajaja ¡Enemigo localizado! Ahora cabrón... Todo por el dios, todo por el dios Acerrúsenlo Acerrúsenlo, es que todo No se agarran... No se agarran, no se agarran ¡Que me gusta ver ahí bien! ¡Que me va con el enemigo! ¡Unidad! Me nivelo de ver el cuello, weón ¡Ah, sí! ¡A bailar! ¡Enemigo marcado! ¡Nada bien! ¡Atención! ¡Hoyes de torpedos abiertos! ¡Hugo afuera! ¡Nada bien! ¡Esauffalo! ¡Vamos a volar! ¡Esa es la madre proteccionada! ¡Te estoy bubón! ¡Espera que! ¡Se las quito el bot, weón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pira guata! ¡Jajajajaja! ¡No se lo voy a hacer! ¡Jajaja! ¡Que bueno! ¡Marte subido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Los gigotes! ¡No! 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 ¡Alga! 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 ¡No! 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 ¡En la serie! ¡Estás enfadado! ¡Estás listo para luchar esta vez! ¡L знач! ¡No bless! ¡Nalgamar! ¡Míster Nalgamar! ¡Jajajajaja! ¡Estoy con uno que... Míster Nalgone! ¡Twee veo en el infierno! Estoy Nalgone... ¡Señor Nalgone! Y Loud Storm Team... ¡ visitive localizado! ¿En serio? ¡Twee! ¿Dónde está...? Y cada día encuentro unos gamestar que son más chistosos en los anteriores Pero bueno que está ridículo Bien Si, me gusta Nunca me pude ir con solo cuando me bajan con una granada Siempre tengo que llevar a alguien La otra vez en una ejecución la gane así con una granada Me bajaron los buenes Cuenta para allí No es que una ejecución, quiero ir con los buenes Me bajaron, los buenes me habían ido a humillar Se agarraron todos lados así a humillarme Y yo me había bajado con una granada y no se dieron cuenta Están bien listos Nos piqué a todos para la granada A cuatro de una Y la partida me la dio como ganada para mí Este que funciona es vacante Esa Me gusta más la de excavador La de excavador me gusta esto Iba a volar Puta mierda Bien hechos La del arma La del martillo largo igual Hermosa Si, güey Es que esa no le rompe la cabeza completamente Le saca un pedazo no? Igual que las armas pesadas por el guanchodo, el mortero La mulcher El guanchodo le aplastaba la cabeza El mortero no me acuerdo cual era Igual te aplasta La mulcher La mulcher tiene un rollazo Aguata Aguata vale Disculpa Toma Acho que la granada Me lo ganaste Qu presto A priori Hay que colocar un mortero en ese mapa es mi culpa comenzar antes de poder enfrentarse a los peers ha sido impresionante te veo en el infierno cuando juega con el lanze retro recortar nada por que me toparon con el dios que no aprende a jugar pero me la colocan en el suelo No, pero esta huele es la cortosa No, si cierto, pero es la manera en la que la usais a veces Ah, si vos Por ejemplo Si tenis la recortada, esta huele amarillo Pero si le ponía ataca a una pareja, chav De estar a la parte entrando que el huele básico le embarigo nada, po, no? Si vos Lo mismo con el Messer, po Es que la recortada, huele, es... Pesteja, así, dos, po Te agarro, te he cagado Si vos, por eso, por aquí no temblado Está por ahí adentro Te ayudo Te ayudo, buen, que siempre me invito a jugar privada, a tener la granada Siempre me invito a jugar privada y que le hago estaba, pero yo me escondo, buen, privada de uno a otro Siempre me juego en Merti, y yo me escondo, buen El huele no me ve en todas las cuestiones, más que cuando salgo para puro matarlo Me quedo escondido, entonces huele, pasa de... Pasa botón a pared y aprovecha de cambiar de posición Me voy acercando hasta que huele pasa al ladito mío, po Veo el cuerpo del Joseph desmembrado Desmembrado Espera, espera, el fire va a ir a... Se tiró a granado Se tiró a granado Mientras somos jóvenes Buen, ya tenía todas las cagas de mi edad Lástima que se me reinicio el perfil Ah, espera, ¿tú no lo guardais en la nueve? Sí, guardalo en la nueve para que nunca reinicie, bueno Que fue el punto de la actualización, que sé Mi hijo, después me decía, su perfil está corrupto, jajaja Así de maricona Atención, o hay que ser corredos abiertos Me voy bailando, huele Rájale, huele ¿Por qué no eres tan duro? Ah, me cagó, huele Sú, tan larga más, no lo vi, huele ¿Dónde están los cabros? No están arratonados, por ahí Detrás de una pared ¡Se acerca, humo! Cagó a Nargaman ¡Mierda, mi palas! No hagas el ché No hagas el ché No empieza porque hay un ché Ah, huele, no alcanza a cambiar La chucha Está ahí, abajo Está como en la cocina Dice, en la mantención Está en mantención Mira, sale Leviathan Está jugando ¿Está jugando este bueno o se quedó el mío? Está en la parte, ¿no? Está en la parte, ¿no? Sí, ahí Parece que sí ¡Una de fragmentación! Eh, no, hasta en la parte Se que te haces forzado Pero eso no basta ¡Ay, qué enfrentaba! Peche lagarto está en línea Peche lagarto está en línea Peche lagarto está en línea ese conector viva No, a la casa era. ¡Enemigo localizado! Pero no está peligroso. No te preocupes por mí. ¡No tengo nada! ¡Apa! ¡Tengo! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡No! ¡No lo vi! Voy a morir igual. ¡Toré! 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 ¡Rájate! ¡Rájate, man! ¿Dónde está? Lo agaché. Apareció. ¿Y de amigo él, Joseph? Lo agaché. ¿Y yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te confías! ¡Eee! ¡Aaah! ¡Aaah! No queda nada. ¿Por qué le disparaste con la recortada? Lo agaché. Lo agaché. No sé. La verdad es que tenéis que pescar la técnica. Rafa concentrada. Voy a disparar a la velocidad, casi a la velocidad de una Lancer. Y todas las balas están en derecitas. ¿Pero tenéis que bajarla o? Tenéis que ir bajándola. No, sino que tenéis que... No tenéis que apretar gatillo. Tenéis que apretarlo a una velocidad... ¿Cómo te explicaría más? Manual, así como ta 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 ta. ¿Así? Eh, CEO. Un algo así. Pero... Algo parecido. Pero no a lo loco. Es un punto exacto. Y te salen todas las balas de cita y no se te descontrola el arma. Tiene una pillería esa hueá. En el final... No está. Oye. ¿Viste? Normalmente. No está tan. Ya, pescaron a los cappes. Los cappes. Oh, se acabó Oh, me dio a cañar los dos Gracias Gracias Quantum Marigón me tomó como rehén ¿Qué? Bien Voy a jugar un rey de la colina ¿Por qué esto no funciona bien? ¿Para ver qué? Ay, si no voy a estar sin jugar black Tengo la pura caca en esta wea Tengo un... Como un aplato, aquí abajo tengo un basurero En la plata ya no tengo ni mierda meter estos detergentes, weón Porque está lleno de pura basura, weón Es el weón Oye, lo más chistoso es que casi todos son cartones De leche blanca, weón Tengo montones, weón Pero bueno para tomar esa mierda, weón No, no, si lo parecís bien, no, weón Bien hecho Sí, casi No, si Es que más es que agua hay como tener, culado Ah, es que más de nada vino a ese Más de nadie Como la espac Т ¿Por ello? No valve Ni给u N ¡Voy mal! Que guay! ¡Voy mal! ¡Puera, gracias! Lo de nuevo. ¡Voy mal! ¡Se acerque! ¡Aperto! ¡Pues no! No se... Oh, no se lo ha comió. Enemigo marcado. Oh, oh, oh. ¿Por qué hay puros francos tirados? Oh, hueón. Oh, no me dejan pegarle si ahora a nadie. Laucha seca está en línea, ya, bacán. A ver si podría pasar la sombra de ramen, locura, hueón. Ya estamos pegando una parte, igual. ¿Por qué si yo me la pasé solo esa hueá, locura? ¿Qué va a ser que has tirado? ¿Por qué? Es más difícil, hueón. Después me la pasé con mi primo, la pasamos cagada a la risa. Estamos donde está la construcción, donde están los crímenes. ¿Dónde te sale el guardia, el hélite? Detrás, 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 detrás. No, no, también no. Adelante. ¡Qué me chapean, cojito! Se está dando la vuelta. Cásalo por el otro lado. A mí nadie me tasea. Yo me los tasearé a todos. Ah, no, a veces se lo van a fijar. Ni lo vio, ni lo vio. Ni lo vio. Ni lo vio, hueón. ¡Enemigo marcado! Este, aquí está. El 14. Es una guerra sucia y desesperada, y aún no ha terminado. Pero hoy, puedes enorgullecer. Yo estoy fanático. Me matan a la gonzona, hueón. ¿Cuál es la del 3? Que empiece el juego, nena. ¿Vimos? ¿La roja? Digo, la roja. ¿Ves la que viene con los contrasilos? ¿Vamos volando? Con un disco 3-20. 3-20. Sí, sí, sí. Vete bien. ¿Hay tipo de duro más grande ahora o no? No, si estamos... ¡Ah! ¡Ah! Me acabó cagando, hueón. Me acabó cagando, hueón. Mátenlo, cabrón. Mátenlo por mí. ¿Qué es lo que yo por qué no tengo? Uy, me he piteado. ¡Ah, pago en camino! Te maté cagando, hueón. Oye esto... ¡GRADAS EN CAMINO! ¿No te... no te acasé escuchar? ¡Ah! ¡Predito! ¡Ah, la hueá, hueá! Hay un disco más acá. Aquí no nos soporta más, ¿cacháis? Como consola nos soporta más. ¡Esto te servirá! ¿Para qué vaya a querer más de D3-20? No sé, mi idea es hacerme todo otro juego de Julián, de discos y andar teniendo todo el disco duro, no. Pero no podía ser esa hueá, pues hueón. Si me tienen cabreado, que se rayan los juegos de Julián y andar... Pero tú, pero tú decís comprarlo en los juegos... ¿Online? ¿Por qué? ¿Comprarlo online? Sí, po. ¿Tenían los guardados acá? ¿Tenían los guardados en la consola? Ya, cabrón, mira. Es una guerra sucia y desesperada. Y aún no ha terminado. Pero... Puedes en orgullecerte de tus logros. Ah, ya. Juega hasta las 5, po. Está ahí... ¡Hagámoslo! Eh... Están acá del top, porque yo lo estoy copiando. Ah, mierda.